...de tus pedidos. Y además, sus diseñadores gráficos te asesoran para conseguir siempre tu satisfacción. Síguenos también en Facebook y en imprentaicot.com e infórmate de las diferentes ofertas que tenemos para ti. En la Avenida 25 de Abril, número 16 de ICOD de Los Vidos. Imprenta ICOD. La mejor relación calidad-precio para tus trabajos. La Asociación Apreme está de aniversario y queremos agradecer a todas las personas y entidades que nos han ayudado a cumplir 18 maravillosos años trabajando por y para la diversidad funcional en la Comarca Noroeste de Tenerife. Seguimos creciendo y mejorando para ofrecer el mejor servicio. Si quieres aportar tu granito de arena, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook o llamando a 922-8129-67. Apreme casi ya dos décadas trabajando por y para la diversidad funcional en esta Comarca del Noroeste de la Isla. Estás escuchando Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en ICOD en Dauter Radio, con Narciso Ramos. Entrevistas en ICOD en Dauter Radio. 19 minutitos sobre las 12 del mediodía. En la recta final del programa tendremos al alcalde de la Villa y Puerto de Garachico, José Heriberto González, hasta la 1 de la tarde, en una entrevista de 40 minutos. Muy buenos días, alcalde. ¿Qué tal? Buenos días. El tiempo ha cambiado, por empezar con algo así como meteorológico, ¿no verdad? ¿Más fresquito? Un poco más fresquito, pero sigue siendo calor. La humedad relativa es bastante alta y todos sabemos que la sensación térmica que tenemos, tanto con el frío como con el calor, se incrementa bastante cuando hay humedad. Y esa humedad la notamos, estamos sudando todo el día, es un poco desagradable. Fíjate que tenemos un reloj nuevo digital y tiene también un higrómetro, ¿eh? Tenemos 66% de humedad. Y justo, bueno, el día viernes que fue el día de mayor calor en la tertulia por la tarde aquí, además como no tenemos aire acondicionado, marcaba un 74% de humedad. Y desde los días anteriores no subía del 57%. Hoy hay un... O sea, hay más fresco, pero hay más humedad. Sí, ha bajado un poco, pero siempre con humedades por encima del 60% lo nota. No digamos ya con el 90% que es lo que suele haber en el sudeste asiático. Ahí prácticamente estás todo el día sudando, hagas lo que hagas. Entonces, bueno, esa sensación que es un poco desagradable sí que la notamos, ¿no? Pero es verdad que ha reflejado el tiempo. Curiosamente coincidiendo con San Juan, o sea, el día 25 que fue el domingo, un día después de San Juan, ya se notaba un poco el fresquito, ¿no? Yo que fui a, como no podía hacer de otra manera, a ver las alfombras del Corpus de San Juan de Reparo, allí sí se notaba un poco. Pero claro, fíjate que es curioso, o sea, en la zona de la Plaza de la Culata estaba la bruma con bastante intensidad y hacía fresco. Sin embargo, en la parte alta de la Culata, en la calle El Monte, al final de donde llega el último descanso de la última alfombra, porque ya un poquito por arriba ya no había nubes, sino otra vez venía el sol, donde es la fuerza del calor más importante, está hacia arriba, en la montañeta, siempre hablando del término municipal de Garachico. Y ahí había más calor, o sea, que desde que aumentamos un poquito la cota, lo ibas notando. De todos modos, bueno, este es el tiempo bastante habitual en todos los veranos en esta zona, y lo que no era habitual, y sí que fue, que nos ha sorprendido, ha sido la primavera, sobre todo, tan calurosa que hemos tenido. Efectivamente. Alcalde, se cumplía el pasado 15 o 16 de este mes de junio el Ecuador del mandato. En estas entrevistas con los mandatarios, lo hacía el otro día con el alcalde de Dicó de los Vinos también, la primera pregunta, como no podía ser de otra forma, entiendo que hicieras un balance de la gestión en estos dos años, en este Ecuador del mandato. Bueno, pues prioritariamente la gestión en estos dos primeros años ha sido gestión de despacho. Pero no por ello, hemos de hacer cosas. Eso se puede entender como negativo, lo de la gestión de despacho. No, yo lo entiendo como muy positivo. Por una parte, hemos mantenido e incrementado toda la programación de eventos culturales, deportivos y de ocio, que hemos empezado a hacer desde hace 5 años en Garachico, y que tan buenos resultados está causando. Ya incluso con eventos consolidados, nos estamos llevando alegrías continuas respecto a no solo la percepción que tiene la gente desde fuera hacia Garachico, sino que el aumento de público está siendo cada vez más significativo. Pero en cuanto a gestión de infraestructura, gestión de infraestructura, sí que te he dicho que gestión de despacho. Gestión de despacho porque, bueno, tú sabes y todos sabemos que hay un programa muy importante del gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, que es el FEDECAM, y que en estos primeros dos años hemos estado trabajando bastante en gabinete, por decirlo de algún modo, para que a partir de ahora se plasmen en una serie de grandes actuaciones. Yo hablo de mi municipio, evidentemente, de Garachico, y que prácticamente desde ya vamos a tener actuaciones prácticamente todos los meses en infraestructuras y en otro tipo de elementos, tanto de ocio, culturales, infraestructuras básicas, agua, todo. Prácticamente. Algo muy importante, importantísimo, diría yo, es el comienzo de las obras, hace poco más de una semana, del sistema de sanamiento y depuración de aguas de la comarca, ya se ha comenzado por fin, de la comarca, bueno, de la, bien, bueno, es de la comarca, evidentemente, es sistema de depuración o sanamiento de aguas residuales de la isla baja, o sea, Garachico, Los Hilos y Buenavista. No, pero se refiere al inicio de la obra en la depuradora de las cruces. Sí, sí, de momento está en la zona de Garachico, que es lo que yo pedí desde el principio, pues alguna salida tendrá que tener, y bueno, yo espero que esto se resuelva en los próximos días, en los próximos meses, porque bueno, es una situación que hay que resolver entre todos, pero de momento en lo que corresponde al término municipal de Garachico y la depuradora de las cruces, que ha dado unos problemas enormes desde hace muchos años, pues se está resolviendo ya, en estos momentos la empresa está actuando en esa depuradora, lo cual ya digo que a mí me preocupaba muchísimo y en ese caso estamos. Hemos avanzado... ¿En servicios sociales, en política de barrios? En política de barrios también se va a ver favorecida por esta planificación, los barrios van a tener muchas actuaciones, yo también una de las cosas que, bueno, a mí me congratulan y las que me he preocupado muchísimo, como te he dicho en alguna ocasión, es en las travesías de cuatro barrios de este municipio, que son San Juan de Reparo, Genovés, en la carretera que va desde Icó hasta el Tanque, y las cruces y San Pedro, San Pedro y las cruces, en la carretera que va desde el Casco al Tanque también. Son barrios que en su parte de carretera, en su travesía, están muy desordenados y que durante muchos años han estado sufriendo las inconveniencias y las incomodidades de tener una carretera al lado. Estos proyectos se van a empezar a redactar dentro de muy poco y estos barrios también van a tener una actuación muy importante en su carretera, sobre todo en la conexión entre las viviendas, entre los seres humanos con los vehículos a través de la carretera. Eso se refiere a aceras, a entradas a calles, a salidas de calles, a garajes que puedan estar próximos a la carretera, etc. Son muchísimas mejoras que van a tener los barrios de esta forma. Los barrios también van a tener más actuaciones. Mira, la Caleta de Interián, esta semana, entre esa semana y la semana próxima, se va a adjudicar, no a licitar, se va a adjudicar ya las obras de los accesos hacia la zona baja de la playa de la Caleta. Una playa que tiene muchos problemas de accesibilidad porque se forman unos escalones muy grandes a consecuencia de las mareas en los meses de invierno y que, sobre todo, personas con capacidad de movimiento reducida tienen muchísimas dificultades para acceder a la zona realmente de baño, la zona donde está el agua, donde está la arena. Eso se va a corregir, ya digo, entiendo que por lo que me dijo el consejero de Turismo hace una semana, que durante esta semana que estamos, o la semana próxima, ya van a estar adjudicadas las obras, con lo cual espero que en dos, tres semanas se comience, que es algo que los caleteros y caleteras me están pidiendo constantemente, porque ya la playa, ya digo, acceder hacia la zona de baño es muy complicado y muy dificultosa. En el guincho hemos hecho unas mejoras ostensibles también en la zona de la playa, algo que también los vecinos del guincho me han solicitado y yo estuve con en torno a 30 vecinos y vecinas del guincho hace un mes más o menos, donde me dijeron qué es lo que ellos querían para la playa y lo estamos haciendo. O sea, no hay nada mejor a veces que los vecinos te indiquen el camino que tienes que seguir y, bueno, yo lo sigo escrupulosamente. Hombre, debato unas ciertas cosas y veo que, bueno, que lo que se pide no es lo correcto, pero que en principio los vecinos que siempre suelen tener la razón, en este caso todo lo que pedían era algo lógico y razonable, no se contraponía con ninguna normativa de costas y por lo tanto lo estamos haciendo y yo he podido comprobarlo, lo contento y satisfecho que están por esas actuaciones que estamos haciendo. Ya espero que durante esta semana también se resuelva definitivamente el pliego de condiciones para el concurso internacional de ideas de toda la avenida de Garachico. ¿En la avenida Adolfo Suárez hay previsto una cuestión? Las tres partes, Atomecano, República de Venezuela y Adolfo Suárez, que son los tres tramos de avenida de Garachico desde la plaza de San Roque. ¿Y se convoca para ello, alcalde, un concurso internacional de ideas? Sí, internacional de ideas, parecido al que se hizo para el Paseo Marítimo de Santander. ¿Cuál es el objetivo de idealismo en esa comparativa que hace con el Paseo Marítimo de Santander? El objetivo es abrir esto a ideas de gente que no estén solamente aquí, que está bien que la gente de aquí van a participar y que plasmen lo que ellos creen para la avenida de Garachico, pero también abrirlo a arquitectos o estudios de arquitectura europeos, que tengan experiencias en sitios a lo mejor parecidos a Garachico, contra la subida del mar, etcétera, etcétera. Y que, bueno, que nos traigan aquí a lo mejor modelos de funcionamiento que a lo mejor nosotros no hayamos visto. O sea, es más, cuanta más gente participe es mejor. Siempre decimos que siempre ven más cuatro ojos que dos. Ese dicho que proviene de nuestros antepasados. Entonces, eso se va a hacer y es algo muy importante, importantísimo, que para ordenar definitivamente todo lo que pasa en torno a esa avenida marítima en cuanto al tráfico, en cuanto a las aceras, en cuanto a todo. Y hemos decidido que sea así. Va a tardar un poquito más que si fuera un concurso local, pero hemos preferido que, bueno, y yo me alegro de que, bueno, después de toda la data que yo doy, pero me alegro que el Cabildo haya visto que Garachico es un lugar importante desde el punto de vista turístico en Tenerife y que se haga un concurso de este tipo en Garachico. Por otra parte, decirte también que en cuanto a la seguridad de esa avenida, como tú sabes y he anunciado yo hace muy poco, estamos trabajando intensamente en la elaboración del primer plan de emergencias municipal que está acabado en un 95%, que queremos tenerlo antes del comienzo del próximo invierno y de esa vigilancia que se va a hacer en la costa de Garachico, para lo cual visité las instalaciones del Plocán en la plataforma Atlántica Canaria, en Telde, en la isla de Gran Canaria, junto a la viceconsejera de Seguridad y Medio Ambiente y Emergencias del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, y a la directora general de Seguridad y Emergencias, Nazaret Díaz. O sea, eso también ha sufrido o ha tenido unos avances muy significativos. También ya está entregado en el Cabildo un patrimonio histórico para comenzar las obras desde que se pueda, desde que ellos hagan el informe final en la restauración del antiguo convento de San Francisco y del antiguo colegio de San Isidoro, que es donde está actualmente la Escuela de Música. Esta mañana estuve hablando con los técnicos de planificación del Cabildo también para ver si comenzamos durante, a finales de este año, principios del año próximo, el nuevo edificio en los antiguos colegios Martín de Andújar, que es un edificio que hace muchísima falta en Garachico, además vamos a reponer una zona que está muy, muy deteriorada. Y bueno, te puedo contar muchas más cosas. La verdad que hay muchas, bueno, también el proceso de licitación de las obras de reforma de los techos, tanto del pabellón municipal del Casco como del Polideportivo Cubierto de Genovés, también se va a acabar en la próxima semana el proceso de licitación. O sea que hay muchas actuaciones que van a comenzar todas seguidas y que, bueno, por cierto, también, ahora que me viene a la mente, estuve ayer visitando el puerto de Garachico, el director de Puertos Canarios, Manuel Ortega, estuvimos viendo el próximo comienzo de toda la limpieza de las bajas que hay en la bocana del puerto y que impiden la entrada de barcos de tamaño medio y superior, está ocasionando muchos problemas para la operatividad del puerto, pero bueno, ya el estudio batimétrico está acabado, el proyecto está acabado y las obras comenzarán en uno o dos meses. O sea que estuvimos viendo también la alternativa elegida para el acceso, nuevo acceso al puerto de Garachico. La vimos ayer y yo le di listo bueno, pero bueno, ahora la próxima visita al día 5 del próximo mes de julio, o sea la próxima semana del vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, Garachico, para esto concretaremos más este asunto. ¿Y qué hay, alcalde, siguiendo con el puerto de la parte terrestre, de ese concurso de adjudicación de una empresa que lleve el tema de la parte terrestre, las infraestructuras necesarias? Ayer estuvieron también en Garachico representantes de esa empresa, coincidiendo con la visita del director de puertos, bueno pues hay que concretar. ¿Esa empresa ha ganado ya el concurso? No, esta vez ellos por el artículo 45 de puertos, ellos pueden, o sea, una vez que quedó, no quedó desierto, pero bueno, el primer concurso, la empresa adjudicataria no realizó la obra, permite la ley que si una empresa presenta un proyecto que se considere viable por parte de Puertos Canarios, el Consejo de Administración, pues se pondría un mes en exposición pública para la concurrencia, que dice la ley, y si... Para que otras empresas si quieren puedan participar. Para que otras empresas si quieren puedan concurrir en ese mes, si no concurre nadie se la adjudica directamente a esa empresa, y no tienes que estar en un periodo de un año por lo menos de una nueva licitación, un nuevo pliego de condiciones, o sea, eso se puede dar en este caso. ¿Y se está dando? Sí, sí, lo único que tiene que concretar un par de cosas, resolver un par de cuestiones respecto a los usos, los usos que se permiten en esa zona, que es zona portuaria, zona de servidumbre de protección de costa, y bueno, pues si esos flecos se resuelven, pues yo espero que de aquí a unos próximos meses ya esa parte importantísima del puerto de Grachico esté resuelta también, o sea que como ves son muchas cosas, el hospital de ancianos, pues vamos a hacer definitivamente una salida de emergencia que nunca ha tenido sesentos de la parte superior, a través de un ascensor externo, y que esa es una subvención de Lías al Ayuntamiento de Grachico, el hospital de ancianos, que es gestionado hace tiempo, y que por las noticias que tengo está a punto de concederla el permiso la Comisión de Patrimonio Histórico y Artístico del Cabildo, como así lo ha concedido para cambiar una serie de pilonas y de volardos en Grachico, con una subvención de 30 y pico mil euros, como también lo ha concedido para instalar a partir del mes de julio un mercadillo de productos primarios en el Muelle Viejo durante los fines de semana, que también va a ser también una realidad, ya digo, durante el mes de julio, y bueno, digo, hay muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Y que bueno, que ya digo, yo estoy muy ilusionado, y este trabajo que hemos realizado durante los años anteriores, y estos dos años en concreto, para intentar aprovechar esos dineros que van a entrar y han entrado a Canarias, por lo que no ha devuelto el gobierno del Estado, por el ICTE al gobierno de Canarias, ha llegado, esto en Tenerife se ha transformado en el Fondo de Desarrollo, bueno, en Canarias, el Fondo de Desarrollo de Canarias, y en Tenerife el MEDI, que es el marco estratégico de inversiones de Tenerife, y dentro de todo eso, pues Grachico está en un montón de aspectos, en un montón de cosas, ¿no? Como, bueno, como me corresponde a mí como alcalde en tal lucharlas, ¿no? Y ya digo, yo, no es que esperen este seguro, sino que es una realidad que a partir de prácticamente el próximo mes, pues las actuaciones van a ser constantes, y bueno, eso va a requerir también una gestión importante de la parte nuestra también, estar muy atentos a las cosas, pero bueno, siempre es mejor estar atento, porque hay cosas que cuando tienes que estar preocupado porque no las haya, ¿no? Sin duda. Entonces, bien, pues esa va a ser una realidad en Grachico a partir de ya, del próximo mes. Sin duda. Alcalde, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, para seguir preguntándote sobre distintos aspectos de la actualidad y de las necesidades de la Villa y Puerto de Grachico, de otras infraestructuras, como, por ejemplo, cómo está la situación del empaquetado, del antiguo empaquetado de plátanos, como una infraestructura cultural que se pretende. También, qué destino se le va a dar al ex cuartel de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Grachico. Y sobre algo que también le preguntaba el otro día, el pasado lunes, no ayer, sino el anterior, al presidente del Cabildo, a Carlos Alonso, sobre el tema de la cultura. Y volvía a dar el presidente del Cabildo el ejemplo de Grachico como una referencia importantísima en la isla a tener en cuenta en la política cultural. Todo eso va a ser después de la publicidad. Volvemos en cuatro minutos. En ICOD en Daute Radio, Noroeste 7, con Narciso Ramos. ¿Te gustaría aprender idiomas? Inglés, alemán o francés con título oficial. Ven a la Escuela Oficial de Idiomas ICOD de los Vinos. Matrícula abierta. Novedades para el próximo curso. Francés y clases en horario de mañana. Llama al 922-12-2336 o visita la Escuela Oficial de Idiomas en el Instituto Lucas Martín Espino junto al Estadio de Fútbol de ICOD. Más información en Facebook o en la web eoiicod.es. teléfono 922-12-2336 No dejes pasar esta oportunidad. Estás escuchando Noroeste 7 la actualidad informativa más cercana en ICOD en Daute Radio con Narciso Ramos. Continuamos en esta entrevista con el alcalde de Garachico, José Heriberto González y antes de la publicidad quedábamos en preguntarle al alcalde sobre infraestructuras también que están pendientes y que se han anunciado y evidentemente son muy importantes para la Villa y Puerto como es, por ejemplo, alcalde el antiguo empaquetado de plátanos como una infraestructura de futuro cultural, ¿no verdad? ¿En qué situación está el tema? Yo espero que estemos dando los... o estemos en los últimos flecos, por decirlo de algún modo del proceso de compra de adquisición o sea, hemos cerrado bastante el acuerdo y faltan unas pocas cosas pero yo entiendo que en este mes de julio si las cosas salen bien pueda estar cerrado y se pueda adquirir definitivamente ese lugar una vez que se adquiriera definitivamente ¿qué ocurriría? una vez que se adquiriera hay ya hay reservados en principio dos millones y medio y medio de euros dentro de esos dos millones y medio doscientos cincuenta mil los pondría el Ayuntamiento de Garachico para empezar las obras de restauración y reforma una vez que se adquiere no es que se va a estar ahí el edificio en las condiciones que está durante unos años a ver si ahora empezamos a gestionar y a tramitar no, si no fuera así el Ayuntamiento no se metería en esa adquisición para adquirir un edificio y tenerlo ahí para ver qué pasa encima de las condiciones que está no nos meteríamos lo hacemos porque ya hemos asegurado la financiación de la reforma de ese edificio incluso hay un proyecto por lo menos para la primera fase de la obra que es la parte delantera que es la que dice patrimonio histórico artístico que hay que conservar restaurar entonces para eso hay un proyecto ya redactado y que ya pasado por las administraciones que tienen que formar por costas por política territorial por patrimonio histórico artístico por carreteras etcétera entonces con lo cual si eso fuera así si nosotros en el mes de julio cerramos la adquisición de ese edificio con todos los términos que dice la ley con la valoración que dice la arquitecta municipal etcétera etcétera no cuenta siempre con los pronunciamientos legales pero si adquirimos ese edificio en la segunda parte del año después del verano podríamos incluso ya empezar a licitar para el comienzo de las obras podríamos estar hablando alcalde de que antes de acabar el mandato si salen las cosas tal como has explicado el antiguo empaquetado de plátano sea un espacio cultural de primer orden obviamente no solo en Garachico sino en la comarca y que allí por ejemplo también albergue el festival internacional de cine medioambiental de Canarias entre otros si las cosas salen bien yo por lo menos sí que pienso que durante yo no me pongo nunca a plazo pensando en elecciones pero bueno da igual tú lo has dicho y en política mandato conlleva elecciones son mandatos pues al final este mandato que sería en el mes de mayo de 2019 si no ha acabado esa primera fase por lo menos muy muy avanzada ya prácticamente terminada y comenzada la segunda también o sea sí que ese edificio en esa en ese momento del año 2019 va a estar ya en unas condiciones prácticamente de casi de empezar a usarlo para todos esos fines que tú estás diciendo y algunos más eso vamos ya digo yo espero que así sea espero que no se tuerzan las cosas y bueno ya se ha trabajado y se ha negociado bastante y ya digo se ha cerrado casi un acuerdo definitivo para que bueno se vaya a torcer espero que no y bueno ese espacio temporal que tú dices yo creo que sí que se va a cumplir Alcalde el antiguo edificio Casa Cuartel de la Guardia Civil prácticamente el Ministerio de Defensa o del Interior no sé cuál es el Ministerio que lleva Interior ha desestimado el que la Guardia Civil siga estando en ese edificio ese es un edificio primera pregunta es municipal o es del Estado es del Estado del Ministerio una parcela que es del Ministerio del Interior y cuál es la idea ahí que pase a ser propiedad municipal que tenga utilidad municipal yo bueno yo fui como sabes hace un mes más o menos a Madrid me recibió yo es contento que me haya recibido también el Director General de la Guardia Civil del Gobierno del Estado y me dijo las intenciones que tienen las intenciones primarias las que van a ser es que allí en esa parcela no van a ser ningún otro edificio para defensa ni para seguridad o sea que no van a reconstruir de ninguna manera no hay ninguna posibilidad de reconstruir un cuartel ellos están reordenando en toda España todas las instalaciones que tiene la Guardia Civil tanto para ahorrar como para ser más eficientes y más efectivos no estar muy diseminados sino intentar concentrar las fuerzas desde el punto de vista comarcal y luego es preferible según ellos tener menos edificios pero tener más efectivos en la calle que como se está ahorrando si es así pues yo suscribo eso ellos en Carachico tendrían unas dependencias ahora mismo están en un edificio que es del gobierno de Canarias que está pegado precisamente a esa parcela pero bueno que ese edificio también lo vamos a negociar y quizás vayan a tener unas dependencias en el ayuntamiento porque no para la labor que van a hacer no les haría falta tantas dependencias lo importante y lo interesante es que va a haber más efectivos de la Guardia Civil tanto en Carachico como el resto de la comarca estén ubicados donde estén da igual lo que nos interesa es que las patrullas estén en la calle haciendo la labor que tienen que hacer ¿no? ¿y qué va a pasar con esa parcela? evidentemente es propiedad del Ministerio del Interior y ellos pues querrán rentabilizarla también bueno o sea que como todos los que tienen una parcela o sea que no va a tener utilidad municipal no tampoco queremos tener utilidad municipal allí no es eso lo que hemos buscado tampoco porque vamos a tener utilidades municipales en todo porque el Ayuntamiento no puede tener equipamientos en cientos de equipamientos en todo el municipio sino incluso no nos podíamos mantener y allí realmente no habíamos encontrado ninguna utilidad lo que queremos es que se rentabilice si es el gobierno el gobierno es una administración más eso sí ya pondremos las condiciones urbanísticas para que aquella zona quede más desahogada ¿no? con un edificio tan colmatado como estaba hasta estos momentos una zona que es un poco estrecha la subida hacia el barrio de los Reyes y entonces bueno pues que si se cumplen las condiciones urbanísticas que nosotros le hemos indicado y yo le he indicado a ellos directamente y que estamos en contacto pues todas las semanas por teléfono por correo electrónico enviándonos bueno las necesidades que ellos tienen y las que ellos puedan cumplir se nos va el tiempo yo quiero y hay otro edificio que no es nombrado pero que sí que también pues bueno al final todos los edificios que están deteriorados en el casco que llevan años así pues a mí me preocupan y también los quiero ¿cuál es ese otro? pues el de la Cruz Roja las naves las naves de la Cruz Roja que también están en unas condiciones muy malas ahora están restaurando la parte externa la misma ONG también hemos hablado con la ONG Cruz Roja que tampoco tiene una definición clara al igual que la Guardia Civil para esas naves en los próximos años en la parte delantera sí donde están haciendo cursos de formación incluso con barrios para el empleo pero esas naves que son de más de 800 metros cuadrados no entonces a mí me preocupa que tanto el aspecto estético de ese lugar como que se le saque un rendimiento desde el punto de vista ¿cuál es la idea? bueno hay un yo hace dos semanas dos o tres semanas me reuní en Santa Cruz después de muchas conversaciones con el presidente del Cabildo el representante los máximos representantes de Cruz Roja provincial y estaba el consejero de innovación también del Cabildo de Tenerife y yo y bueno hemos decidido que se va a hacer un convenio a tres bandas donde en principio recoja la sesión en uso en favor del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Grachico durante bastantes años entonces la administración restauraría ese lugar para uso de emprendimiento nosotros hemos hablado mucho de cosas pero bueno del empleo también es importante ¿emprendimiento promovido por el Ayuntamiento o por la Cruz Roja? Promovido por el Cabildo y por el Ayuntamiento no, la Cruz Roja no cede el espacio para hacer esa función perfecto que ya definiremos cuál es que lo estamos haciendo pero bueno que va a ser un edificio que va a hacer una labor muy importante de cara al empleo de cara al tema económico laboral el pasado día 19 creo que fue y nosotros nos hacíamos eco en nuestro periódico Dicó de Endaute publicaba el periódico el día que decía Juan Juan Goitizolo que los políticos consideran la cultura prescindible y no le faltaba razón desde hace una década hay que considerarla una actividad postergada situada al margen de las prioridades una circunstancia que toma carta de naturaleza cuando se escenifica la ceremonia del reparto del dinero público el sector de la cultura sostenido sobre unas bases frágiles y volátiles de financiación tratado como el eslabón más débil cuando se trata de aligerar las cuentas públicas ha venido sufriendo desde el año 8 el impacto de los recortes en las cuentas públicas consecuencia directa de la grave reducción de los ingresos estatales de las severas medidas de contención del déficit público y la aplicación de unas draconianas políticas de austeridad en el gasto además en una coyuntura donde la crisis financiera obligó a las cajas de ahorro a reformular sus objetivos en algunos casos o a desaparecer literalmente del mapa en la mayoría la repercusión por la pérdida de estos sólidos mecenas que eran las cajas de ahorro en los temas de inversión cultural se ha dejado sentir de manera evidente bueno entra el artículo en el panorama que vive el archipiélago que no se diferencia del que sufren otros territorios del estado español y por no seguir leyendo el artículo es que el hecho es que el cabildo y le preguntaba el otro día al presidente Carlos Alonso el pasado lunes aquí asigna más a cultura que el gobierno de Canarias en términos absolutos y también más que el cabildo de Gran Canaria en concreto por ejemplo para que ustedes se hagan una idea en el tema de la comparativa con el cabildo de Gran Canaria destina el cabildo insular de Gran Canaria de 702 millones que tiene de euros de presupuesto global destina tan solo 7 millones a cultura el 0,99% y el cabildo de Tenerife destina 26 millones de euros que es el 3,2% sobre un global de 809 millones que gestiona la institución que preside Carlos Alonso y ahora nos vamos a Garachico aquí en una entrevista que te realizaba hace meses hablábamos también de porcentajes de inversión y Garachico se situaba en un porcentaje superior al 6% que destina a cultura de su presupuesto anual en una comparativa por ejemplo con el ayuntamiento con la población de más entidad poblacional de la comarca que es Ico de los Vinos donde están los estudios de Ico de Endaute Radio el ayuntamiento de Ico de los Vinos no llegaba al 2% de inversión se demuestra además porque los hechos lo evidencian alcalde que la cultura además de generar lo que es lo que es el libre pensamiento del ser humano genera economía genera dinamismo y a mí me hace gracia porque hay muchos políticos sinceramente que hablan de cultura y lo meten en un paquete junto con la en fin con la dinamización social con el deporte claro todo todo en un mismo paquete la cultura per se es lo que está siendo un referente que lo destacaba el propio Carlos Alonso aquí en esta entrevista en Garachico y un ejemplo a seguir y claro es que dirán muchos oyentes pero es que siempre le preguntas lo mismo al alcalde de Garachico hombre es que hay que preguntar lo mismo sobre las cosas que realmente están teniendo una dimensión positiva y una extrapolación en el aspecto económico de empleo y de dinamización turística del municipio si bueno yo antes que nada decirte que bueno tienes razón el gran literato que han escrito Juan Guitisolo es verdad que eso es lo más generalizado y que sobre todo en épocas de crisis siempre evidentemente los mayores tajos enseguida se los llevan áreas como ¿por qué perdona alcalde ¿por qué José Heriberto González rompe esa dinámica que decía Juan Guitisolo que los políticos consideran la cultura prescindible ¿por qué rompiste esa dinámica hace pues prácticamente seis años cuando entrabas en el gobierno local? Si te lo dijera así un poco te diría que porque me va de la marcha pero no no yo es que soy bueno si te va la marcha cultural bien está y la otra también de vez en cuando también es buena no la otra me va menos la más de la cultural pero bueno también es bueno de vez en cuando claro claro ¿por qué rompiste esa dinámica? porque yo creía firmemente que en Garachico se dan todas las condiciones para que la cultura emergiera es más una de las señas de identidad de Garachico a lo largo de toda su historia había sido esa precisamente sin duda entonces es más viéndolo desde el punto de vista productivo también y desde el punto de vista económico también se podía engarzar perfectamente con el desarrollo económico como de hecho se ha producido es más cuando nosotros tuvimos que hacer un plan de ajuste que también lo tuvimos que hacer porque ahora es que y coincidió en esa época también coincidió en esa época claro porque yo en el momento que que bueno me hice cargo como alcalde del ayuntamiento de Garachico hubo que había más de 600 mil más de 600 mil euros en facturas de más de un año de duración que no estaban pagadas y tuvimos que hacer un plan de ajustes como muchos otros ayuntamientos de este país a veces parece que uno ha recogido el ayuntamiento con cantando los pajaritos y con las flores por todos lados no es así tuvimos que hacer esfuerzos pero aún así nosotros decidimos apostar por los eventos culturales por la cultura es más dentro de esos planes de ajustes que eran muy duros y donde te permitían pocas escapatorias pues nosotros pusimos como que nos dejaran invertir en cultura porque le explicamos que eso era una de las maneras de desarrollar económicamente el municipio de Garachico y el ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas que es duro lo entendieron y nos lo aceptaron no, no, no no nos dijeron absolutamente eso sino que nos dijeron que estaba bien por lo tanto nos autorizaron a emplear parte del presupuesto al margen de el que iba para pagar deuda atrasada y para pagar otras cosas como los servicios básicos y todo este tipo de historias que hay que hacerlas y los servicios sociales pero también nos permitieron destinar una parte del presupuesto a el fomento de la cultura después ya en dos años salimos de ese plan de ajuste y Garachico ahora es un municipio que cumple con todos los parámetros económicos que pide el gobierno por lo tanto no estamos en plan de ajuste más todavía y más hemos potenciado todo ese sector cultural yo estaba convencido de que de que bueno de que había que intentarlo por lo menos no sabía al 100% si iba a resultar o no pero bueno yo tenía un alto convencimiento de que iba a resultar e incluso ha superado mis mayores expectativas con lo cual más contento y yo creo que a veces en la vida hay que arriesgar hay que tomar decisiones y yo estoy convencido al 100% de que uno cuando está al frente de una administración pública o de algo no estamos para yo por ejemplo no me veo para simplemente llevar adelante que se cumplan los servicios básicos y ya está pero de la manera más light posible que eso es lo que te dice la ley lo que te confiere la ley a los alcaldes sino que hay que arriesgar y hay que hacer algo más hay que intentar por lo menos intentar que tu municipio crezca desde todos los puntos de vista y tú el ayuntamiento muchas veces sobre todo en ayuntamientos pequeños tiene que ser el motor y nosotros eso es lo que estamos intentando y vamos a seguir intentando con la cultura y con muchas más cosas pero eso es lo que nosotros vimos o lo que este alcalde vio desde el mismo momento que tomó posesión y ya en el año a inicios del año 2012 que es el primer presupuesto que íntegramente que yo era el responsable máximo como alcalde pues ahí ya puedes ver plasmados ya los primeros atisbos de lo que iba a ser esta programación cultural de Garachico y en ese año ya tuvimos un presupuesto de más de 50.000 euros pasamos de 16.000 y luego ya estamos en 250.000 euros y al final pues esto va redundando también que las administraciones superiores o externas y las empresas privadas sigan vayan invirtiendo cada vez más en Garachico en ese proceso cultural con lo cual cada vez va creciendo más el presupuesto crece un poco el del ayuntamiento pero sobre todo crece el de las aportaciones externas porque todas estas empresas o entidades han visto que en Garachico se hace cultura con mayúsculas y que realmente somos serios y que hemos consolidado una serie de eventos que forman una programación durante todos los años desde el mes de enero hasta el mes de diciembre y yo bueno agradezco las palabras del presidente del cabildo que las ha dicho en diferentes ocasiones y bueno y eso le llena uno de alegría en el sentido de que las cosas las estamos haciendo correctamente cuando a uno lo ponen como ejemplo bueno no es ya que te pongan como ejemplo máximo aunque si lo hace pero bueno tan solo con que te nombren diciendo que estás haciéndolo bien que estás haciendo correctamente que estás en la buena dirección en un aspecto determinado ya eso ya te congratula que nos pongan como ejemplo máximo porque nos ponen así en Tenerife incluso en Canarias como modelo de gestión cultural en un municipio como Garachico el otro día me decía a mí un alto representante de la cultura en Canarias me lo dijo a mí que dice que bueno que en Garachico estamos haciendo un pequeño milagro en ese sentido y que todo el mundo está fijándose y mirando a Garachico a mí me dice gente bueno que están haciendo yo veo muchos municipios que hacen cosas en la línea que nosotros hemos iniciado que era más complicado hacerlo así en ese momento que yo dije y tú has dicho también en un momento que teníamos que hacer un plan de ajuste y todas esas cosas sí pero bueno a veces uno tiene esas visiones y yo soy de los que digo que yo cuando estoy al frente de algo esa apuesta la hiciste precisamente en época de crisis con los ajustes que determinaba el Estado y en los planes de ajuste planteaste que la cultura también era un factor de crecimiento económico el Estado así lo entendió y el tiempo te ha ido dando la razón para que ustedes se hagan una idea el gobierno de Canarias destina un raquítico 0,25% para cultura sobre 7.300 millones de euros ya hemos hablado muchas veces aquí de lo que una vez incluso fue un acuerdo del Estado y las comunidades autónomas para que todas al menos llegaran al 1% de inversión en cultura que es ese famoso 1% cultural pero que todavía 0,2% fíjate lo lejos que se está todavía en algunas administraciones el Cabildo ha apostado yo creo que y el propio Alonso aquí lo decía el otro día pero también en un planteamiento a medio y largo plazo que tiene la administración insular y yo creo que como el reflejo también de esta apuesta cultural en la política de Garachico y el director insular de cultura José Luis Rivero señalaba en el periódico el día hace días que la apuesta del Cabildo en el capítulo de las artes y la cultura se hace visible en la asignación presupuestaria un gesto que forma parte de una ambiciosa estrategia que se inscribe en la línea que define el programa Tenerife 2030 porque al final alcalde si la apuesta por la cultura a mí me me llama la atención y me hace gracia en cierta manera oír hablar a otros políticos alcaldes alcaldesas hablar de la apuesta por la cultura y que luego no se traduzca en la asignación presupuestaria anual no tiene mucho sentido y mezclar la cultura con el con el deporte con la animación socio social con el comercio bueno todo puede ser evidentemente una conjunción pero la actividad cultural es actividad cultural programada y con asignación de dinerito si no no es actividad cultural si nosotros la tenemos así lo hemos tenido muy claro el programa cultural área garachico es cultura y tiene su partida presupuestaria específica y luego también para otros eventos de ocio que los podemos encardinar también pero que tienen sus propias asignaciones y y yo en esto ya te digo yo no soy sospechoso lo tengo claro y yo he dicho desde el primer momento cuando recibí críticas y las he ido recibiendo ahora hay otros partidos que parece que quieren presentarse en las próximas elecciones agrarachico lo cual está bien pero como no y están criticando otra vez también ese tipo de de apuestas que nosotros hacemos yo siempre digo que todo el mundo dice oye a mi me gusta la cultura hay que fomentar la cultura y todas estas cosas pero luego cuando lo demuestras es cuando tienes que como dice el otro que retratarte ¿no? tienes que hacer un presupuesto y tienes que poner las perras tienes que poner el dinero evidentemente que tienes un montón de otras obligaciones también nosotros las estamos cumpliendo de hecho estamos en un en un ayuntamiento que tiene las cuentas que cumplen con todos los parámetros que dice el Estado y que somos de los más que invertimos en temas sociales pero también tenemos una inversión cultural muy elevada como para la gran chico como tú has dicho y que ya digo nosotros a mí no me puede decir nadie oye oye es que tú te llenas la boca con decir de cultura no no nosotros apostamos y sigo diciendo lo que tú has dicho lo suscribo cuando uno dice que apuesta por algo hay que demostrarlo efectivamente y esto no es gratis entonces por lo tanto la cultura también cuesta como cuesta cualquier tipo de servicio tienes que pagarlo pues no te lo van a hacer hay cosas que consigues amor si haces mucho y además hay gente consigues a mejores precios pero hay gente alcalde que vive evidentemente artistas que viven de la cultura mucho obviamente en Garachico también por supuesto claro lo sé el propio David Bauste que es el coordinador del programa cultural de cultura en Garachico y mucha gente que se está animando eso es bueno eso es bueno claro cuando y ya por último que nos quedan 3-4 minutos de entrevista alcalde cuando el alcalde de Garachico José Liberto González escucha decir al director insular de cultura por ejemplo el hecho de que la cultura busca potenciar y fomentar la educación y la creatividad que profundiza en la idea de alumbrar todo tipo de talentos profesionales en el propósito de que la sociedad leo de esta información que antes citaba se alimente la sociedad con múltiples formas de pensar con diferentes puntos de vista cuando dice el propio director insular y lo ratificaba el propio Carlos Alonso aquí el pasado lunes que la cultura es un producto rentable y sostiene esta afirmación no solo por lo que representa el sector desde el análisis de unos resultados puramente económicos por su participación en el producto interior bruto con una cifra de 750 millones de euros y generando unos 17.000 puestos de trabajo en sino entiendo que a nivel a nivel estatal no no sé no sé bueno o insular no sé sino en la medida que procura dice Rivero herramientas capaces de generar mejores individuos y personas preparadas para afrontar retos la cultura y el arte representan señala Rivero un factor de desarrollo humano profesional y social Rivero y cualquier persona con dos dedos de frente y también subraya el director insular que además resultan determinantes para generar otros flujos claro todo esto es hacer política y al final fíjense ustedes como esa afirmación primera que citaba el artículo de Juan Goitizolo cuando siempre bueno pues se ha pensado que los políticos consideran a la cultura prescindible es una equivocación como la copa de un pino así es bueno yo creo que al final bueno todo este proceso de debate que ha habido ha servido para irnos dando cuenta a todos que bueno los suplantamientos decimonónicos a veces que se tenían respecto a cuando las épocas de crisis lo que había que hacer y donde primero había que recortar pues yo creo que se han ido cayendo y al final estamos viendo todos que en una tierra como esta en Canarias no solo podemos ofrecer sol y playa y en el norte de Tenerife menos aún sino que podemos ofrecer muchas otras cosas y es lo que estamos haciendo no solo desde el punto de vista turístico sino desde el punto de vista de nuestros ciudadanos al final yo creo que bueno yo lo más que me alegra es que esa apuesta que se hizo en Garachico hace ya más de 5 años y que algunos nos trataban no de locos pero de alguna otra cosa porque este alcalde ha recibido también sus críticas y sus calificativos por este tipo de cosas al final pues mira yo cuando me vaya por lo menos podré decir que alguna cosita buena habré hecho y yo entiendo que al margen de lo que pueda pensar cualquiera que evidentemente es libre de pensar pero yo creo que en Garachico la cultura se está demostrando que es rentable también se puede mostrar en otros sitios pero yo digo en Garachico porque es el sitio donde estoy gobernando y donde lo puedo comprobar y donde esas palabras que son estudios rigurosos hechos las que pronunció el director Isular de Cultura son estudios rigurosos hechos desde el punto de vista incluso económico era la parte donde a la cultura siempre se ha tratado como que era el tirar el dinero que es lo que se dice incluso algunos hablan de tirar de votar no sé qué el dinero en ese tipo de cosas y bueno yo creo que con este tipo de estudios ya bastante rigurosos desde el punto de vista de rendimiento económico se demuestra que todo eso era una falacia y que también esto puede producir pues unos rendimientos económicos muy importantes está demostrado alcalde nos quedamos sin tiempo y bueno y Dios nos libre de políticos que piensen que la cultura per se acto por acto tiene que dejar dinero sobre la Marte como si fuera un gasto y una entrada así per se porque esos políticos no tienen vamos vista más allá de un metro y medio de distancia alcalde muchísimas gracias gracias a ti y bueno aquí un par de meses supongo que estaremos otra vez para seguir repasando cosas y que siempre es bueno y que la gente escuche de los que estamos al frente de las administraciones pues bueno las cosas que pretendemos hacer en nuestros municipios responder también en los errores que tengamos y que tú eres muy incisivo en eso y nos aprietas para que contestemos a esas cosas también está bien porque a veces uno lo que está buscando que haya un altavoz para poder explicar las cosas no solo está bien alcalde sino que es necesario y es totalmente absolutamente y más en los tiempos que corren que evidentemente a un político que no dé la cara o que no dé las explicaciones oportunas ante cualquier cosa ante la opinión pública pues estaba muy mal totalmente necesario y absolutamente iba a decir de exigencia del periodismo profesional como debe de ser desde la modestia pero como debe de ser José Liberto González muchísimas gracias gracias a ti y bueno un saludo a todos tus oyentes a todos los oyentes de Icuentro Terrell bien nosotros nos vamos pasan 10 minutitos de la 1 de la tarde el saludo desde el control de realización técnica de Gema Linares recordarles que este matinal noroeste 7 con la entrevista al alcalde de Garachico será redifusionada esta noche a partir de las 10 sean felices que nos sigue con la entrevista de agonest円 de Cacabacico es un saludo de agonest y la primera que nos sigue